Amigos de Canal 8, Televisión Abierta para la Comunidad, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio dedicado a la seguridad y educación vial. Vamos a compartir estos minutos hablándoles acerca de las precauciones, los consejos útiles que tienen que ver con esto de la seguridad en el tránsito, con la necesidad que tenemos, como siempre decimos los rufinenses, de comenzar a incorporar en nuestra vida, en lo cotidiano de nuestra vida, los conceptos básicos de la educación vial, estos temas que en otras partes del mundo se desarrollan ciertamente con muchísima capacidad en cuanto a los espacios que dedican los medios, porque evidentemente es uno de los recursos más baratos que tenemos, es el seguro de vida más barato que podemos obtener si consideramos la posibilidad que como usuarios de la vía pública somos susceptibles de tener accidentes de tránsito. Hace algunos días comenzamos este nuevo ciclo del año 2012, en realidad social, educación vial para todos a través de Canal 8, y como hemos hecho en otra oportunidad, queremos de alguna forma gratificar a nuestros vecinos y amigos que siguen esta programación, obsequiándoles algunos de los regalitos que firmas comerciales como Roberto Flores nos han hecho llegar, también como la empresa de bicicletas del señor Alonso de Calle Hipólito Yrigoyen, quien nos ha obsequiado un casco precisamente para ciclistas o para los chicos que están en este momento usando el skate. Así que para que usted pueda participar de este concurso gratuito, yo le voy a dar la dirección del canal América 645, el teléfono 155-745-570, Canal 8, Televisión Abierta para la Comunidad. Usted nos va a hacer llegar a través de un papelito, su nombre, apellido, número de documento, domicilio y si es posible el teléfono también. De esa manera a partir de este programa y por lo largo del mes de junio, de todos los días que nos quedan, vamos a tener tiempo para hacer llegar, como les decía, a los estudios de Canal 8, su nombre, su dirección, su número de teléfono. Así que los esperamos. También quiero reiterarles la invitación que hemos hecho ya en nuestro primer programa, la semana pasada, diciéndoles que el espacio que nosotros dedicamos en el canal está abierto para que participen todos aquellos que quieran hacernos llegar inquietudes, a alguien que quiera manifestarse respecto a determinado problema que tenga que ver con el tránsito. Entonces de esta manera vamos a darle la oportunidad a todos nuestros vecinos y amigos que estén interesados en este tema, porque es un tema que nos tendría que interesar a todos, especialmente, yo digo, aquellos que tienen chicos muy pequeños, aquellos que tienen la suerte de tener padres de avanzada edad, porque es necesario prevenirlos respecto a todos los riesgos que se están corriendo en este momento en el tránsito de Rufino y del resto del país. No es más que para preocuparnos el hecho de que 24 muertos por día, es decir, que fallece una persona cada hora en este país como consecuencia de los accidentes de tránsito. Esto ha superado holgadamente a la gente que fallece por algún tipo de carcinoma, algún tipo de cáncer o por algún problema de tipo cardíaco, que son las tres causas más importantes de muerte en el país. Pero desgraciadamente los accidentes de tránsito siguen una proporción matemática que cada vez ocupa y preocupa más en esta cuestión que es tan delicada para los vecinos, para los amigos, para todos aquellos que son usuarios de la vía pública. Y no solamente como conductor, sino que, como decimos nosotros, también como peatones. Bueno, ha comenzado a percibirse el acercamiento del invierno, con temperaturas bastante frías, por suerte. Por suerte digo yo porque ya estamos en la época, realmente de alguna forma el invierno se hace sentir, estos son los primeros fríos. Y comienzan seguramente algunos problemas que son propios de la época. Entre ellos, yo quería comentarles que las heladas, las heladas que se prevén muy fuertes, junto con algunas salidas importantes de agua a la vía pública, ya sea por roturas de cañería o porque algún vecino lava la vereda en días no permitido y el agua se escurre de la vereda a la calle, se puede percibir, seguramente lo van a ver en estos días, una especie de escarcha en la calzada. Eso constituye realmente un riesgo muy notable para aquellas personas que conducen ciclomotores, motovehículos y también, por supuesto, para los peatones. Porque evidentemente la presencia de escarcha, de hielo, digamos, en la vía pública puede traer aparejado el deslizamiento de un vehículo, pero también la caída de una persona generalmente mayor, cuya estabilidad está un poco en estado precario, dijéramos, ¿no es cierto? Entonces es necesario tomar recaudo como para evitar este tipo de accidentes muy comunes en el radio urbano. Ante la presencia de escarcha, producto de las heladas, tenga muchísima precaución cuando transita, cuando va a girar en una boca calle, cuando deba cruzar la calzada caminando como peatón, porque como les decía, puede ocasionar un resbalón y evidentemente una caída con problemas generalmente para las personas mayores muy pero muy serio. Las temperaturas bajas también hacen de que muchas veces quienes conducen vehículos automotor, lo hagan con la calefacción demasiado alta y esto sumado al confort que tienen los vehículos en la actualidad, seguramente una mullida suspensión que no permite percibir los detalles del camino, de la ruta o de la autopista, una música tal vez suave, ocurren los accidentes que se conocen como hipnosis del camino, es decir, que ante esta serie de confort, el individuo pierde un poco el sentido de tacto, el sentido de sensibilidad ante los estímulos externos y puede producir un accidente. Mucha gente se ha preguntado, pero cómo puede ser que en una carretera, en una autopista, en una ruta sin mucho tránsito, se produzca un accidente. ¿Qué ha pasado? Muy sencillo, la persona que conducía se ha adormecido y ha sido víctima de la hipnosis del camino. Por eso es necesario, como siempre decimos, si usted tiene que hacer un viaje, trate de algunos kilómetros, una hora de viaje o algo así, descender del vehículo, hacer una ligera y pequeña caminata de manera de poder despejarse bien y de no incurrir en este accidente tan común que es la hipnosis del camino. Además, una calefacción excesiva no es buena, por eso es necesario que el habitáculo sea convenientemente ventilado y esto es a través de bajar suavemente, en forma muy pequeña, los vidrios, de manera que la oxigenación en el habitáculo sea una cuestión que permita renovar el aire del mismo. También sabemos que en esta época invernal es muy común, en otro orden de cosas, la presencia de niebla en las rutas, en las carreteras, también dentro de la zona urbana. Ustedes saben que la niebla es una de las causantes más importantes, diría yo, después de la lluvia, de accidentes de tránsito graves. Es decir, que aquí es necesario extremar las precauciones ante la presencia en este tipo, en esta época del año, de niebla o bruma. Ustedes saben que muchas veces hemos escuchado de accidentes muy, pero muy graves como consecuencia de la niebla. Por lo tanto, el consejo que podemos recomendar es que si está en presencia de niebla muy espesa que impide la normal visibilidad, evite viajar. Si está viajando, recuerde que usted tiene demarcado en el pavimento, en sentido horizontal, es decir, acostados en la carpeta fáltica, unas B invertidas, que es la que le está indicando qué velocidad más o menos tiene que llevar. Esto generalmente en los lugares o en las zonas donde hay bancos de niebla están perfectamente demarcados. La velocidad, ustedes saben que tiene que ser una velocidad constante, pero reducida de acuerdo a las necesidades, obviamente, meteorológicas que se presenten. Si usted tiene un cartel que dice velocidad máxima 100 kilómetros por hora, es obvio que ante condiciones meteorológicas desfavorables, su velocidad se reduzca notablemente. Recuerde que debe ver, pero además ser visto. Revise si las luces de posición se encuentran en perfecto estado. Si funciona la luz de stop, no use la luz alta porque eso le va a producir un encandilamiento a usted y obviamente a quien viene delante nuestro. Es decir, luces bajas, si cuenta con faros de antiniebla, por supuesto ponerlos en funcionamiento. No adelantarse si no está seguro. Recuerde que el adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas en la conducción en ruta. Hacer un adelantamiento estando seguro de poder hacerlo y previendo la posibilidad de que pueda presentarse alguien por el otro carril. Es decir, precaución en cuanto a velocidad, entonces, ver y ser vistos. Extremar las precauciones cuando van a ser los sobrepasos. Y conservar la distancia con el vehículo que va delante suyo. Si por alguna circunstancia usted tiene que reducir la velocidad y tiene tránsito detrás, recuerde que es importante apretar suavemente el freno para que la luz de stop indique a quien viene detrás nuestro la intención de reducir la velocidad o de hacer algún tipo de maniobra porque está evidentemente obligado por el tránsito que usted tiene adelante. Así que el invierno se viene presentando muy duro en cuanto a la temperatura y también, por supuesto, comienzan a aparecer estos problemas que son naturales en esta época del año. Nosotros en verano decíamos que el calor al volante mata. Demasiado confort en el vehículo también puede llegar a matar. Tenga muchísima precaución. Recuerde que su vida es necesaria para usted, obviamente, para la comunidad y para todos aquellos que lo quieren. La prudencia es en este momento la primera consejera que tenemos que tener en cuenta para evitar ser víctimas o victimarios de accidentes de tránsito.